Hola muchachos, bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a comenzar la unidad número 4 acerca de la geometría. En este caso es la última unidad de esta asignatura, así que estamos casi al terminar esta materia. En el día de hoy vamos a dar la lección número 1 acerca de triángulos y cuadriláteos. Es muy importante que ustedes copien este resumen que un poco les he escrito acá en la pizarra para que ustedes tengan por donde guiarse, pero es súper importante que ustedes también tengan el libro para que puedan hacer ejercicios del libro. Si comenzamos con los triángulos, un triángulo es una figura que tiene tres lados, están unidos, tres lados unidos en este caso, y algo importante es que los ángulos interiores, esto es un ángulo, esto que está acá es un ángulo, esto que está acá es un ángulo y esto que está acá es el tercer ángulo, por tanto un triángulo tiene tres ángulos interiores. La suma de esos tres ángulos interiores siempre es 180 grados en el caso de los triángulos. El símbolo de ángulo C es ese que está ahí, ese es el símbolo de ángulo, se puede decir un ángulo, así se escribe el ángulo. Este va a ser lado A, lado B y lado C. Los triángulos se clasifican según los lados y también se clasifican según los ángulos interiores. Vamos a comenzar con la clasificación según los lados. Según los lados del triángulo, si todos los lados son iguales, entonces eso va a ser un triángulo equilátero. Si solamente dos lados del triángulo son iguales, entonces va a ser un triángulo isósceles. Y por último, si todos los lados son diferentes, es decir, las dimensiones de cada lado es diferente, entonces eso es un triángulo escaleno. Son los tres tipos de triángulos que hay triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Hay otra clasificación según los ángulos, según el ángulo mayor de ese triángulo. Por ejemplo, cuando el ángulo mayor interior es de 90 grados, entonces eso es un triángulo rectángulo. Cuando el ángulo mayor es menor de 90 grados, entonces eso es un triángulo acutángulo. Y cuando el ángulo mayor es mayor de 90 grados, entonces es un triángulo obtusángulo. O sea, hay tres clasificaciones según los lados y tres clasificaciones según el ángulo mayor. Eso es con respecto a los triángulos. ¿Qué cosa importante nosotros tenemos que hacer con los triángulos? Hallarle el perímetro y el área. En el caso del perímetro, el perímetro de cualquier figura es la suma de todos los lados. Si este es lado A, lado B y lado C, el perímetro del triángulo es A más B más C. Y el área, el área de un triángulo siempre es base por altura sobre 2. Esta es la base y esta que está aquí es la altura. Esa que está en el medio es la altura. Y la altura siempre tiene que quedar perpendicular al lado de la base. Por tanto, la altura no es cualquiera de los otros lados, no. La altura es desde arriba hacia abajo y tiene que quedar perpendicular a la base. Esa es la altura. ¿Sí? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Así es como sería el perímetro y el área en los triángulos. Vayamos entonces a la parte de los cuadriláteros. Cuadriláteros son las figuras que tienen 4 lados, como lo dice la palabra. Vamos a tener cuadrados y rectángulos. ¿Ok? Los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. O sea, ¿cuál es el área de un cuadrado? El área es lado por ancho. Por tanto, todos estos lados son A, porque un cuadrado tiene todos los lados iguales. A, A, A y A. Como tiene todos los lados iguales, todos los lados le vamos a llamar A. Por tanto, el área de un cuadrado es A por A, que es lo mismo que A al cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado es A al cuadrado. Y el perímetro de un cuadrado, el perímetro es la suma de todos los lados. A más A más A más A es lo mismo que decir 4 veces el lado A. 4 por A. Esto es con respecto a los cuadrados. Con respecto a los rectángulos, los rectángulos son figuras que los lados opuestos son iguales. Es decir, estos lados son iguales y estos lados también son iguales. El área de un rectángulo es A por B. A por B. Ancho por largo. Ese es el área. Y el perímetro sigue siendo A más B. Este lado es igual a A. Y este lado aquí es igual a B. Los lados opuestos son iguales. Por tanto, el perímetro de un rectángulo es A más B más A más B, que es lo mismo que decir dos veces el lado A más dos veces el lado B. ¿Ok? De esta manera lo calculamos. Entonces, esto es un resumen que quiero que ustedes lo escriban en sus libretas, en sus cuadernos y que lo tengan presente, sobre todo al principio cuando estén haciendo ejercicio van a tener que regresar a esto para saber cuál es el área, cuál es el perímetro, pero es normal hasta que ya agarren la práctica y lo puedan hacer de memoria. De todas formas, el día del examen ustedes van a recibir un formulario que tiene todas estas fórmulas, pero siempre me gusta decir que no hacen, si a ustedes no les va a servir de nada tener el formulario si no saben utilizar las fórmulas. Por eso es que ahora es donde tienen que usar las fórmulas para que el día del examen, solamente mirando las fórmulas, sepan lo que tienen que hacer. Si vayamos a hacer los ejercicios, en el caso del ejercicio 1 nos dan este cuadrado y nos dice que el lado del cuadrado mide 12 pulgadas. Si el cuadrado, cada lado mide 12 pulgadas, entonces tenemos que dar el área y el perímetro. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Dijimos que el área es A al cuadrado. Sería A, A es 12, 12 al cuadrado. Si ustedes multiplican en su calculadora 12 al cuadrado, que es lo mismo que decir 12 por 12, recuerden que el cuadrado es multiplicar el número por el mismo. 12 por 12 es 144 pulgadas al cuadrado. 144 pulgadas al cuadrado, que es la respuesta A, que también vamos a hallar el perímetro antes de dar la respuesta. El perímetro de un cuadrado es 4 veces el lado A, sería 4 por 12. 4 por 12 es 48 pulgadas. Ahora sí que no se pone el cuadrado, solamente se pone la unidad al cuadrado en el caso del área, porque hay que multiplicar, porque vamos a multiplicar las unidades también. Pero en el caso del perímetro, como todos son sumas, pues solamente la unidad se mantiene simple. Entonces, el área de este cuadrado que mide cada lado 12 pulgadas al cuadrado, es el área 144 pulgadas cuadradas, y el perímetro 48 pulgadas, que es la respuesta D. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio 2. Nos dan un rectángulo, donde este lado mide 20 centímetros y este otro lado mide 9 centímetros. Igual nos piden el área y el perímetro. El área de un rectángulo es A por B, sería 20 por 9. 20 por 9 es 180 centímetros, perdón, no es pulgada, es centímetros cuadrados. 180 centímetros cuadrados. Y el perímetro sería 20 más 9, son 29, más 20, otra vez, más 9 otra vez. En resumida cuenta, 20 más 20 y 9 más 9. 20 más 20 es 40, 9 más 9 es 18, 40 más 18 es igual a 58 centímetros. Entonces, el área de este rectángulo es 180 centímetros cuadrados y el perímetro es 58 centímetros. ¿Ok? 180 y 58, que es la respuesta... Esta es la respuesta D, esta es la respuesta B, y en el caso de arriba es la respuesta D del libro que tienen a mano que ustedes están haciendo. Si vayamos a hacer el ejercicio, el ejercicio 4, que es de un triángulo. Voy a pintar un triángulo a mano alzada, ese va a ser el ejercicio 4. Nos dan un triángulo algo así, más o menos aproximadamente. Nos dicen que la altura es 5 pulgadas, que este lado es 24 pulgadas, y que cada lado de este es 13. Cada uno de estos lados es 13, este es 24 y la altura es 5. Y nos están pidiendo el área y también el perímetro. El área de un triángulo, dijimos que es base por altura sobre 2. La base es 24, la altura es 5 sobre 2, 24 es la base y la altura es 5. 24 por 5 entre 2, eso nos va a dar, si ustedes lo pueden hacer en su calculadora, sería 60, eso nos va a dar 60 y están dados en pulgados en pulgadas. 60 pulgadas cuadrados. Cuando ustedes multiplican 24 por 5 y luego lo dividen entre 2, les da 60. Y el perímetro en este caso de un triángulo es 24 más 13 más 13, 24 más 13 más 13, que eso sería 24 más 26 es 50 pulgadas. Así es como les queda. ¿Está bien? Entonces, tienen más ejercicios en el libro para practicar, pero básicamente es trabajo con triángulos y con cuadriláteros que son cuadrados, rectángulos y de esta manera ustedes pueden hacer ejercicios sabiendo cuál es el área de cada figura y cuál es el perímetro de cada figura y cuáles son algunas de las características o las propiedades principales de cada una de estas figuras. Entonces muchachos, sin más, me despido y les quiero decir que estamos muy felices por cada uno de ustedes que están aprobando sus exámenes, que siempre nos dejan los comentarios y que eso nos alegra cada día al saber que alguno de ustedes pues está aprobando y que estos videos le están sirviendo de mucho. Entonces muchachos, si les gusta este video no duden en darnos like, en seguirnos en Facebook que estamos como Comunidad Exitosa Hispana y también si no lo has hecho hasta el día de hoy te invito a que te suscribas a este canal para que así no te pierdas ninguno de los videos cuando estemos subiendo videos nuevos cada semana. ¡Hasta luego muchachos!